y yo así de que ay no 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 asco aló 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 bienvenidos al mundo de andy este es mi mundo y yo soy andy y bienvenidos al noveno capítulo de los juicios del cringe cárcel ok creo que es el noveno ya saben en estos vídeos vemos a gente que da cringe y lava la mandamos a la figurativa cárcel ok en la gran mayoría de los casos el peor pecado de esta gente es dar cringe y hasta ahí ojo hay uno que otro que si me gustaría mandar de verdad a la cárcel ok pero pues ahí les voy a decir cuando salgan y pues fuga con el vídeo el primer caso que vamos a ver es de una mujer que se robó un cargador apple se le hizo fácil que porque nadie estaba en el avión hagan de cuenta que era de esos vuelos donde se bajan de un avión para luego subirse en otro luego ir a su destino final ahí como la película y ya esta morra se le hizo fácil agarrar un cargador que no era de ella y en lugar de ir con el vato al que se lo robó y decirle hey agarre tu cargador pendejo aquí está no se quedó callada a pesar de que estuvieron aparentemente horas esperando la conexión o sea me refiero a que pudo bajarse el avión decir hey tú dejaste aquí tu pinche cargador toma no 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 dijo nada y hasta cuando abordaron el siguiente avión la confrontó el vato del cargador y le dijo oye tienes mi cargador y ya de que sí pues es que no había nadie por eso lo agarré ahorita te lo doy cálmate así súper prepotente la morra y pues en un principio el internet la arrastró pero luego ella dio una explicación entre comillas porque a mí no se me hizo explicación para nada se me hizo como que se estaba justificando y ahora el internet la ama ella y odia al vato y yo así de que o sea de verdad el internet es bien mercurial y saben por qué lo digo porque ahorita andan odiando a la brenda besares a la esposa del mario besares comparándola con florinda mesa que porque no deja hablar al hombre y yo así de que hace tres días adoraban a esta mujer ahí andaban con el pinche bailecito este que todos hacen ok desde la canción de la señora y ahora la odian mercurial es todo me encanta me encanta me fascina espero que nunca me pasé a mí me encanta de lejos de lejos pero qué miedo a la bestia bueno empezamos con este desmadre dice oye disculpa agarraste mi cargador y ella le dice que sí y él le pregunta por qué agarraste mi cargador sin permiso y ella le dice pues porque ya nos bajamos del avión y él le dice sí pero es mi cargador y ella le dice espérate entonces ahorita te lo voy a dar y le dice porque lo agarraría sin permiso y ella dice porque ya no había nadie en el avión pero es mi cargador y ya ella le dice espérame espérame un segundo ahorita te lo voy a dar y dice no puedes agarrar cosas sin preguntar le dice él y ella le dice pues si no había nadie en el avión por eso lo agarré que ojo de nuevo o sea se bajaron de un avión estuvieron horas esperando el siguiente bien pudo haberle ido a dar sus cosas al morro la de pelo chino ahí abajo está imputada porque no quiere salir en el vídeo y ya le dice no no puedes agarrar nada sin preguntar agarrarías alguna maleta que no o sea si alguien dejo una maleta la agarrarías lo cual es un excelente punto excelente miren acusaron a este muchacho de que es un muerto de hambre porque está peleando un cargador yo no estoy de acuerdo tus cosas son tus cosas y tienes todo el pinche derecho de pelearlas así valgan un pinche dólar o valgan miles no importa eso ok aquí el pedo es que a la morra se le hizo fácil y se embolsó algo que no era de ella es ratera es ratera así de fácil ok y yo les voy a decir la verdad se me hace que esto no escaló a más porque la morra es gringa si no esto hubiera podido escalar a muchísimo más pero pues a lo mejor yo estoy viendo cosas donde no hay niño que está haciendo aunque y luego él le dice pues muy prepotentemente de que si vas a ser famosa vas a estar en tiktok y pues pincho psico de profeta el vato aunque se me hizo medio mamón porque pues si la hizo infame a esta mujer ahí se la está haciendo de pedo a los demás no importa y ya le dice ya o sea hasta aquí va a quedar la cosa sino más me das mi cargador pero dámelo y ella pues ya ven como tontita haciendo así ay dios mío tienes como 35 años desde acá lo puedo ver compórtate y ya el vato ese alto te le dice no sea ridículo te va el cargador cálmate esto me molesta me molesta mucho esto ellos fueron los rateros y luego cuando el morro se las hace de pedo es como que lo quieren gaslightear así como ay cálmate no es para tanto ya te lo va a dar de regreso cálmate y ya ahí se está haciendo pendejo de que ay no nos robamos nada y ya le regresa el cargador y de los macizos de los que están largotes donde no tienes que estar pegada y como pendeja la pared y bien se lo quitó o sea ya se lo iba a dar y luego lo regresa la morra y ya le dice ella no es robar esto y él le dice sí sí es robar sólo me lo está regresando porque te torcí y ya aquí está los demás pasajeros le dijeron que ella se lo robó oh drama yo también hubiera sido de esas incitadoras y de que aquella gringa te robó el cargador grábala ponle en tiktok y ya él empieza a decir como despectivamente que no te alcanza para un cargador ok no había necesidad de hacer ese comentario de mi punto de vista pero bueno o sea lógicamente a la morra la morra puede comprar un cargador está en el mismo avión que tú lógicamente puede comprar un cargador simplemente no lo hizo por necesidad lo hizo por ratera así de fácil por ratera que ojo de nuevo quiero dejar esto en claro yo no tengo problema cuando la gente roba por necesidad ok que roba la gente roba comida que roba medicamentos por necesidad ok por necesidad que pañales fórmula para bebé ese tipo de cosas cómo vas a castigar a alguien que necesita algo así me explicó pero toda la demás gente que ratera nomás porque le gusta ser ratera y parece que le excita ser ratera ay no me cagan la madre ojo alguna vez en méxico fue en nuestra primera casa acuérdense que les dije que nosotros vivíamos en una casa de esas pisioneras de infonavit donde estiraba los brazos y estabas en todos los putos cuartos así de chiquita bueno acababa yo de trapear la pinche casa y en ese momento sólo pegaba luz en frente de la casita y pues eran de esos de fraccionamiento donde copy paste copy paste un verguero de casas no y dejo el trapeador allá afuera secándose y que le pegue el sol para que no apeste y que me lo roban oigan me robaron un trapeador usado usado mugroso ok no estaba mugroso pero usted decía mugroso apestoso asqueroso o que olía a humedad ok con gérmenes ajenos míos y de mi marido y de mis perros en aquel tiempo y me robaron ese pinche trapeador me dio tanto coraje porque quien roba un trapeador o sea un y luego un trapeador usado si te robas uno nuevo pues bueno pero un trapeador usado ay no que pinche coraje pero bueno el caso es que me caga eso sigamos y ahorita aquí lógicamente se está haciendo la víctima de que hay no es que el internet me encontró y me está llegando mucho hostigamiento y además me están llegando amenazas de odio que la gente miren nunca usen eso nunca si algún día hacer una pendejada y el internet los arrastra nunca hagan un vídeo haciéndose la víctima mejor hagan un vídeo diciendo sabes que si la cagué y la cagué bien feo andaba hasta la verga ese día no andaba pensando bien se me hizo fácil no debí de haber hecho eso y listo ok pero eso de que me están llegando amenazas de ay puta por todo llegan amenazas yo sé que ya yo estoy muy cínica y me hice a fuego aquí en el internet que cuántos años llevo en internet siete años ya como tres con el primer canal y ahorita cuatro con este y por todo te llegan amenazas oigan por las cosas más pendejas por las cosas más babosas así que se puedan imaginar puedes ponerte algo y que por eso te lleve una amenaza puedes usar cierto color de labial y que por eso te lleve una amenaza hacer así y que por eso te lleve una amenaza todo hablar malas palabras decir que alguien te gusta o que alguien no te gusta y ya por eso te llegan amenazas o sea sorry pero ni al caso eso ni al caso pero bueno dice como contexto el cargador fue encontrado fue encontrado tú lo robaste puta en el piso de un avión que de esos que conectan ok y que la la el personal como de sobrecargo dijeron que a tienen que llevarse todas las posesiones pues sí pero las tuyas las tuyas mi hijita no las de los demás y estaban en el piso y de que ella lo agarró y que le enseñó a la gente atrás de ella de que aquí traigo un cargador y que cuando ella se subió al avión que ella le dijo inmediatamente al vato que le iba a dar el cargador puta vimos el vídeo no 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 puedes ser ratera y mentirosa ok no quieran mentir por convivir y tuvieron un delay de tres horas o sea ella en esas tres horas o quien sabe que tantas estuvo en el avión en el el aeropuerto perdón pudo haber buscado el interfecto este y haberle dado el cargador watching the video like they could have acted more gracefully dice viendo el vídeo pude haber actuado mejor hay que te lo sigo que te lo sigo cárcel cárcel para ella pero cárcel de verdad y aquí quiero hacer un servicio social ok para todos mis migrantes que me estén viendo si vienen un día de turistas para acá si se van a vivir venir a vivir para acá o si están viviendo aquí no agarren nada nunca nada que no sea de ustedes no lo agarren si ven una bolsa que alguien olvidó no la agarren al menos que la perfecta esté allá y que ustedes le digan el se te olvidó tu bolsa de ahí en fuera no la agarren dejen que el personal de donde estén agarre la bolsa ok aquí una maleta no se te ocurra nunca jamás al que alguien dejó su celular avísale al así tú el barista verás aquí dejaron un celular así nunca agarren nada que no sea de ustedes porque porque acá en eeuu si se toma muy en serio todo eso por ejemplo ya sé que pues a veces no me gusta hacer ese tipo de comentarios porque me incomodan y digo me escucho como gringa justiciera como esas que salen de méxico y lo dice ay estados unidos es la mejor no no pero esto que les voy a decir pues es incómodo pero es cierto en méxico si te roban algo no va a haber consecuencias la gran mayoría de las veces no va a haber consecuencias te pueden robar tu carro tu casa tu bolsa tus cosas te pueden asaltar y no va a haber consecuencias aquí en eeuu se toma tan en serio todo eso que va a haber consecuencias hasta si vas y agarras fruta de un árbol que no sea tuyo entiendo porque lo he visto esto me lo he topado tanto en vivo y a todo color en mi vida real como por el internet que hay muchos migrantes que esto les molesta ok de que hay no pero es que ahí estaba y no era de nadie lo agarré o fui y agarré fruta se acuerdan que una vez vimos un vídeo así y de que hay no pero pues esto que tiene de malo lo que hacemos allá en mi rancho en mi pueblo en mi ciudad en mi pues sí pero no estás allá no estás allá entonces no agarren nada que no sea de ustedes nunca en ningún lugar por ninguna circunstancia protéjanse ok con esta pendeja no pasó a mayores porque la morra es gringa ok la morra es gringa lincoln la cagó así salió la morra entonces con nosotros no aplica nada de esto no va a haber protección alguna no agarren cosas que no sean de ustedes así de fácil ok y de verdad o sea la gente aquí vive de una manera tan dependiendo del barrio no o sea yo entiendo que en ciudades grandes pues si va a haber barrios feos y también en lugares pequeños de haber barrios feos averigüen que es gal indiana miedo que por cierto quiero ver una película de terror que se basó en un documental de una familia que vivía en gal indiana en la casa del demonio ok y luego hacerles un vídeo pero el de long legs no lo vio mucha gente y luego voy a sacar uno que es de terror y a ver si lo veje o sea a lo que voy es que son medio miedosos ustedes ok entonces no sé si van a ver este tipo de vídeos pero bueno todo bien el caso es que si no está diciendo así de que aquí me ha tocado que la gente deja su carro abierto así con las ventanas abajo dejan su moto con su mochila y su chaqueta y encima dejan sus garajes abiertos no tienen cerca su casa tienen como no sé sheds carpos no sé cómo se llaman y tienen un chingo de cosas mega valiosas adentro y todo abierto gan todo abierto así al interperie y yo de que póngale candado todo que les pasa pero pues es por lo mismo porque acá culturalmente el robo es algo muy como te van a te van a meter una chinga pero bueno entonces cárcel para esa ahora esta siguiente yo quiero cárcel para ella también de verdad ella lleva el infamio desde hace muchísimos años pero este vídeo volvió a resurgir ella es una vegetariana de esas mega intensas que hizo que su perro también sea su perrita perdón sea vegetariana lo cual a mí no me parece yo no tengo problema con el vegetarianismo no tengo problema ni siquiera con el veganismo que el veganismo sorry pero la gente vegana se me hace un poquito desconectada de la realidad no siempre pero a veces son personas con tanta afluencia con tanto privilegio que por eso pueden hacer ese estilo de vida vegano para el vegetarianismo no lo veo igual porque hay naciones enteras que han sido vegetarianas por shinga madral de años no pero bueno ese no es el punto el caso es que este tipo de vegetarianismo a mí no me va cuando tratan de convertir animalitos que no son vegetarianos en vegetarianos y desgraciadamente ha pasado bastantes veces ok aquí en eeuu hay varias personas que han terminado frente a los juzgados así frente a la ley porque trataron de hacer que sus gatos fueran vegetarianos sus perros ok y hasta unos zorros pero eso no sé si fue aquí o en alguna parte de europa el caso es que a mí no me parece esto y luego dicen pendejadas como esto es lo más sano para un animal no 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 para empezar la gran mayoría de los animales son oportunistas lo que sea hasta que esté enfrente se lo van a shingar si tienen la oportunidad así de fácil entonces esto se me hace abuso animal ok ella aquí lo que va a hacer es tratar de demostrar que su perrita es vegetariana por gusto porque ella quiere o sea porque la perrita quiere le va a poner dos opciones una ensalada y una como comida de esa húmeda de perro ya no las croquetas lo otro si la delata y trata de manipular a la perrita para que se coma la lechuga pero pues no sale bien dice algunos de ustedes no creen que mi perrita es vegetariana no no y de verdad espero que nunca le permitan tener más animales a esta persona y ahí nos enseña lo que les digo la ensalada y la carne y ven la cara que hace que hay que asco esta comida de perro que tiene carne hay pinche puta barata inepta estúpida pinche cabello de playmobil dice la voy a traer y ella va a escoger y dice mi perra es muy sana le encantan las ensaladas ay puta ni siquiera a mí me gustan las pinches ensaladas no me gustan las ensaladas son la lechuga y yo tenemos tenemos pedos tenemos pedos ok y los tomates solo los consumos y yo los agua aquí en mi casa de ahí en fuera no voy a andar consumiendo tomate pero bueno bonnie ojalá que la bonnie se la coma ella la chingada y le dice no no te comas eso cómate esta ensalada porque eres tan patética porque eres tan patética que estás haciéndole daño a una perrita quiero agarrar las chingazos o sea la muchacha no la perrita el caso es que para ella quiero cárcel de verdad cárcel de verdad odio que le hagan esto a los animales maldita sea y como les digo se lo han hecho hasta gatitos uy no oigan como se te ocurre ver un gato y que por cierto como les dije el otro día la guillermina ofrendas oigan ofrendas y ofrendas de cadáveres me pone animales aquí yo de que guillermina ya todo bien todo bien pero bueno el caso es que como se te ocurre darle a un pequeño depredador puro vinchile sugar llegan a sumar a las chugas oigan pero bueno el caso es que cárcel me caga este tipo de gente sigamos ok ahora prepárense mentalmente para esto ojo niño deja ahí ya nacho al nacho le puse nacho por nacho libre una de mis películas favoritas pero la neta le digo de todo le digo nacho libre sí pero también le digo nacho she's doritos nacho que poco en mi vida sorry ahí luego ya cuando me hacen puta le grito su nombre completo ignacio de la cruz ven para acá y no me hace caso ahora que así la mujer está ella le hace un berrinche a su novio ojo no toda la menor idea si esto es actuado o no no me importa oigan si me dicen andy esto es actuado no me importa la voy a mandar a la cárcel la voy a mandar a la cárcel por ridícula por hacer un panchote en la vía pública alteró el orden oigan alteró el orden público esta mujer y la otra cosa ya ven que yo soy muy mal pensada a veces cuando la gente se comporta de estas maneras pienso que es algún fetiche o alguna parafilia y no me gusta que la gente lleve sus puercadas y esto no lo digo como de manera o sea la gente tiene derecho la gente adulta de manera consensuada tiene derecho a ser puerca pero no tienen derecho a meter a los demás en sus puercadas sin que los demás hayan dado un sí entonces a mí no me gusta todo este rollo de que mujeres adultas se infantilicen con un fin sexual no me gusta ok no no lo no puedo evitar juzgarlo si si tú me dices me gusta vestirme de pies a cabeza en en leather en piel ok y luego embarrarme gel y aventarme por el piso yo voy a decir ahora pues dale todo bien todo bien pero si me dices me gusta infantilizarme de una manera sensualizada para parecer una niña gigante que está totalmente desarrollada no puedo evitar juzgar a esta gente pero bueno ahí vamos está mal que ver que alguien la atropelle o sea que no le pase nada pero que nomás que le saque un pedo para que deje de comportarse como pendeja y luego la vocecita miren yo tengo muchos problemas mentales verdad ustedes saben los niños yo ya he dicho mil y una vez no son lo mío pero a los niños no los voy a juzgar de una manera tan dura como juzgo a los adultos porque porque pues yo sé que están como medio pendejones no se han terminado de desarrollar como cerebralmente además de eso pues no tienen la banda ancha como para tener inteligencia emocional entonces van a estar bien güeyes no aún así hay cosas en los niños hay cosas en general que ni siquiera soporto a los niños a eso es a lo que voy no me gusta cuando los niños hablan chipilón ojo no estoy diciendo que cuando tienen como algún impedimento esa es otra cosa oigan no no me refiero a que cuando hablan chipilón porque así los han dejado hablar que no no tienen ningún pinche impedimento no tiene nada pero siguen hablando chipilón lo odio y lo peor es cuando los adultos hacen lo mismo yo así de que se me está saliendo el alma por el fundío de ver esto ok y además de eso entiendo cuando un niño hace un berrinche pero sólo hasta cierta edad de cierta edad adelante yo sí los voy a juzgar yo así de que hay pinche chamaco diabólico y es que aquí en eeuu bueno también en méxico pero estoy más traumada acá porque me ha tocado ver berrinches hasta de niños de 10 11 años y que no de nuevo no al menos así a ojo de buen jubero no había ningún tipo como de pedo mental pues no había nada no había nada pero aún así que porque el papá no quería comprarles una barra de chocolate se tiran al piso y dan 10 años imagínate tirados en el piso gritando como imbéciles y yo que queriéndoles pasar el carrito por encima carrito por encima ojo nunca lo haría nomás lo pienso pero no lo hago pero bueno de nuevo si esto es actuado no me importa cárcel nadie debería de tener este tipo este nivel de confianza nadie debería de tener este nivel de confianza como para hacer una pendejada así en plena vía pública y que no te mueves que no te petatees de la vergüenza y luego el todavía la besa hombres del grupo hombres del grupo ya los voy a poner ustedes aquí no ustedes qué culpa tienen de este pinche pendejo pero bueno porque esto no sé cómo hacer esta pregunta porque esto le llama la atención a algunos hombres cómo es que pueden ver a una mujer adulta totalmente desarrollada hecha derecha y peluda ok comportándose como una criatura sin inteligencia de ningún tipo una criatura berrinchuda mal portada y demás y que la reacción de ellos sea si déjame te doy un beso mi reacción sería déjame te doy una patada y luego salgo corriendo salgo corriendo ok no no entiendo por qué esto llama la atención y nunca lo entendido no entiendo todo ese como categoría que hay en el mundo del no por de así como baby talk y baby no sé qué y luego también las mujeres adultas que parecen adolescentes y que las visten como si fueron adolescentes y las ponen ahí a hacer todo no entiendo esto esto para mí está dentro del mundo de la pederas espacio 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 tu tía la de la esquina o sea no entiendo cómo los hombres ven esto y no se les hachora el pito y las buenas y se les cae se les caen ok así quedan como pinche eunucos no entiendo cómo esto es algo atractivo no lo capto no lo entiendo de nuevo pienso que los hombres que me ven a mí eso es lo que quiero pensar ok van a repudiar esto pero bueno ay no puta ya tienes 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 una risa si es risa si tienes una como carcajada de que fumas ya no deberías tú andar haciendo aquí estos berrinches cárcel cárcel para ella cárcel para el cárcel para la cámara cárcel para toda la gente que estaba alrededor que no hizo nada ok y además que nunca tengan estos niveles de confianza nunca nadie debería de tener de estos le deseo vergüenza a ella que sienta vergüenza ajena no vergüenza propia perdón de esa espantosa que cuando estás tratando de dormirte y conciliar el sueño te acuerdas de algo súper vergonzoso que hiciste y te empiezas a ahogar en la vergüenza eso es lo que le deseo a ella ok ahora y ojo si ella sale y dice hay pero que porque la gente hace esto para llamar la atención y luego cuando alguien como yo habla de ellos casi se vienen de que hay mira hablaron de mí puta para arrastrarte por lo ridícula que eres estas no debería de ser la meta de la gente pero bueno sigamos ahora ojo de mío esto está feo esto está feo prepárense en washington dc que la neta si les gusta la historia y todo eso vayan pero ojo no vayan en el calor hasta hace mucha humedad y además la ciudad está llena de ratas y no porque sea una ciudad política ok estoy hablando que literalmente hay ratas en las calles y a nosotros nos tocó ver como un pobre señor que iba pasando paseando su pomerania como pinches 20 ratas se le echaron encima y mordieron al pobre pomerania pero el señor luego lo agarró y salió corriendo ok pero bueno el caso es que washington dc está muy padre para los museos y todo ese pedo sigamos este güey tiene tenía una tienda que ahorita ya fue cerrada un tipo restaurante o cafetería o algo por el estilo el muchacho del casco iba a recoger algo para llevárselo a alguien y hagan de cuenta que como un door dash o un uber eats o algo por el estilo el pedo es que el restaurante está envergadísimo que porque el vato no habla inglés y le dice estás en américa aprende inglés estás haciendo dinero en américa o sea en eeuu aprende inglés y se me vale verga aprende inglés si andas manejando tienes que aprender inglés y empieza a remedar cómo habla el muchacho y le dice este no es tu pinche país y el otro la neta está pesado el muchacho para no haber explotado está pesadísimo para no haber explotado pero qué bueno que no lo hizo porque lógicamente el más afectado hubiera sido el mismo ya el otro sigue gritando no es tu pinche país ok ahora vamos a dividir esto por partes uno como ya dije cárcel parece pendejo y que ojo si le cayó el chaguiscle le cerraron el negocio y todo el pedo por discriminación y no sé qué tantas cosas más y además le escarbaron más al pasado de ese cabrón del que estaba gritando y le descubrieron aparentemente cosas cosas que a la ley no le gustaron hasta ahí lo vamos a dejar ok bueno entonces hubo justicia ahora por otro lado le quiero hablar a todos los migrantes yo como migrante en eeuu le quiero hablar a los demás que ya están aquí o que vienen para acá aprendan inglés pero yo no se los estoy diciendo como ese pinche naco de mierda que estaba gritando puras pendejadas y que estaba haciendo xenofóbico no yo se los digo de una migrante a otros migrantes se van a cerrar un berguero de puertas el 99% de las puertas si no saben inglés y ojo no hagan esta pendejada que muchos hacen que quieren hablar inglés perfecto que no quieren tener acento que quieren hacer todo gramaticalmente correcto hay de gente de mamadas oigan al menos que vayan a un puesto académico o algo por el estilo de ahí en fuera lo importante es comunicarse y aquí quiero que entiendan todos en eeuu tienen acentos y tienen acentos bien fuertes acentos que aunque tú hayas aprendido el máximo inglés chingoncísimo pasaste el tazil tofel o sabe cómo verga se llama esa cosa que tenemos en méxico que vas a llegar acá y no vas a saber qué pedo porque hablan inglés es su idioma lo hacen como se les da su rechingada gana así como nosotros hacemos el español como se nos da nuestra rechingada gana y así como yo digo palabras que ustedes dicen wey ha hablado español toda mi puta vida y no sé qué palabra es esa toda la menor idea de que acaba de decir ah pues es la misma madre aquí en eeuu ok yo he andado en lugares donde literalmente solo sonrío y asiento porque no toda la menor idea de que me están diciendo porque no entiendo el el acento y aunque trato de leerles los labios el pedo es que hay gente que habla en cursiva acá y todo así de que ok no más sonríe si dices que sí y listo porque no tienes la menor idea de que está pasando ok y eso es yo sabiendo inglés desde los pinches cinco años que perra ok pero bueno el caso si delgan de morrita citó a cagada me llevaron a disneyland porque privilegiada puntocom y ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta que yo hablaba inglés me solté como loca hablando inglés con un morrillo pero bueno el caso es que verga está diciendo así he visto que últimamente están batallando está batallando mucho la gente ok mucho que vienen para acá tratan de encontrar trabajo y aquí sí específicamente voy a decir una nacionalidad y la voy a decir con todo respeto y con todo amor y no estoy tratando como dejarles nada en cara he visto que nuestros amigos hermanos y demás cubanos están batallando mucho con tratar de encontrar trabajo muchos de ellos están yendo de la florida ya ven que antes se quedaba mucho la gente allá pero pues ahora está muy caro y desantes es un pendejo y lo que ustedes quieran y he visto he visto que se están quejando de que es que nadie nos quiere dar trabajo es que porque no hablamos inglés pero es que para qué voy a necesitar si lo necesitas si lo necesitas chulo chula está fácil el inglés no no lo aprendas como de una manera no lo quieres hacer perfecto no te quieras quitar tu acento tu acento es tu esencia es una fabulosidad ok aquí el pedo es nomás tener lo más básico de inglés y ya se te van a abrir un chingo de puertas listo a gusto y ahora específicamente a todos los mexicanos nos tenemos que quitar este ship de burlarnos de la gente porque tiene acentos ok eso hacemos mucho en méxico alguien pronuncia una palabra raro en inglés y nos burlamos no no seamos cerotes es de al caso esto es una mamada ok es una mamada y ojo yo pecaba de esto antes yo antes 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 estoy hablándote de 15 años antes hablaba un inglés muy perfecto la verdad cero acento o el acento más neutral que puedes escuchar y la chingada pero ya estando aquí en la práctica todos los pinches días ocho años ahí me empezó a ver ver oigan y tengo un pinche acento ahorita y me vale madre me comunico como sea porque lo más fácil para mí es lo menos desgastante sí entonces dejemos de criticar acentos aprendan inglés se van a abrir muchísimas puertas y aprendan lo por el beneficio de ustedes ok no para que los demás para que los gringos se sientan a gusto se van a la verga tú hablas todo el español con tu idioma no con tu gente y listo sí que te valga madre incomodar a los demás pero a lo que voy es que no es cierto que puedes avanzar aquí en eeuu sin inglés ok vas a avanzar a lo mejor hasta cierto punto pero de ahí en fuera a huevo lo vas a necesitar entonces aprendan inglés y ojo yo le diría lo mismo a cualquier cabrón que no hable español y vaya a méxico aprende español vas a estar en méxico aprende español yo entiendo que no es el único idioma que tenemos pero aprende porque es el que habla la mayoría pero bueno eso es ahora madre santa ok esta diva ella es nomás una nieve de limón ok es algo nomás para limpiar el paladar aquí esta chula estaba pidiendo dinero en la calle y la gente estaba fascinada con ella por el cartelón este que trae dice agarro a tu suegra madrazos por un dólar y lógicamente la gente estaba así de que toma 100 se me hizo muy curado esto pocas veces veo a la gente pedir dinero de manera ingeniosa que tú dices ok no estoy totalmente de acuerdo con pedir dinero pero pues al menos tienes un cartel que me hizo reír toma entonces ya muy bien esta diva le deseamos lo mejor y esperamos esperemos que pronto pueda salir de sus dificultades ok sigamos esta chula decidió auto humillarse sola ok al subir este tiktok arréglate conmigo para que me propongan matrimonio y luego sale llorando porque porque el novio que está sentado y enseguida de ella riéndose no le propuso matrimonio ok después de esto esta parejita hizo un video porque porque lógicamente la gente se indignó la gente le dijo no seas pendeja córtalo el vato se está riendo de ti ya estás como idiota llorando y además arrastraron al vato machino estos dos imbéciles hicieron un video tratando como de dejar las cosas en claro diciendo que en realidad se amaban mucho que no había puro había sido una broma el video que igual ella estaba totalmente devastada porque si quería que le propusieran matrimonio pero que se le hizo chistoso soltarse llorando y ver la cara que tenía su novio y que por eso subieron el video y yo así de que ay no 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 ok ahora aquí quiero hacer un servicio a la comunidad primero que nada mandarle a la cárcel a ella por pendeja y a él por inepto por estar sonriendo como idiota ahí cuando ve que su pinche vieja tiene una llorona no sean esta muchacha no sean imbéciles no sean idiotas si para ustedes es muy importante casarse me vale madre su género o su orientación esto es universal ok si para ustedes es importante casarse deberían de estar con alguien que esté igual de emocionado igual de emocionada con eso con casarse alguien que considere que el matrimonio es una chingonería y es una meta igual que ustedes si ustedes están con alguien que considera que el matrimonio es absolutamente nada va a haber problemas y alguien va a tener que torcer el brazo y normalmente van a ser ustedes ok entonces no pierdan su tiempo aquí no se trata de que ustedes que quieren casarse sean los buenos y los que no quieren casarse sean los malos no 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 para cada roto hay un descosido y hay muchas maneras de vivir yo como una persona casada les voy a decir que yo nunca me volvería a casar amo y adoro a mi esposo pero es algo que nunca jamás volvería a hacer esto no gracias ok yo considero que el matrimonio es importante de manera legal pero de ahí en fuera no para nada ok de hecho conozco a más personas infelices casadas ok o infelizmente casadas que felizmente casadas conozco a más solteros y solteras que están a toda madre viviendo una vida super chingona que gente que está casada muchísimas personas casadas están llegan a un punto donde odian a sus parejas y simplemente están ahí por costumbre y la costumbre es cabrona y ahí siguen y ahí siguen aunque saben que no quieren esa vida como no escogen y no son proactivos y no como les puedo explicar no toman la riendas de su vida y dicen sabes que soy infeliz me voy a separar listo hasta aquí pues la vida escoge por ellos y ahí siguen pegados a rejuntados con gente que o sea yo no sé por qué la gente se aferra tanto hay como siete billones de pendejos u ocho ya no me acuerdo en el mundo hay mucho a donde voltear a ver ok y también el hecho de considerar el matrimonio como una meta como una finalidad cuando sorry pero no chamacos el matrimonio si acaso es algo es el principio no es la finalidad de nada y no sé por qué también mucha gente cree que los problemas de pareja y demás se como si se arreglaran al casarse no 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 se amplifican se amplifican pero bueno y la gente que está a punto de casarse ha de estar viendo mi video con cara de pero bueno entonces no hagan esto no estén con gente que no tenga las mismas prioridades que ustedes de nuevo aquí no se trata de que unos estén bien o unos estén mal si tú no te quieres casar nunca y quieres emparejarte con alguien no le hagas perder el tiempo a esa persona encuentra a alguien que tenga el mismo las mismas prioridades que tú que le valga verga el casorio y al revés si para ti es muy importante no estés con alguien que no sea importante y es ok y ok y ojo yo podría hacer todo un video de esto porque cada rato me topo este tipo de videos donde desgraciadamente específicamente mujeres están babosas así babosas como locas desesperadas furor uterino por casarse y están con vatos que les vale verga el matrimonio de hecho hace no me acuerdo cuánto tiempo unas semanas unos meses no sé una mujer se hizo ultra infame aquí aquí en tiktok porque la pendeja puso un video que era algo así como llevo ocho años con el mismo hombre y ya le he dado muchas indirectas de que me quiero casar esa es otra no de indirectas hablen directamente pero bueno le he dado muchas indirectas de que me quiero casar pero el vato no hace nada no se da cuenta de lo que quiero hay puta si sabe nomás no te lo quiere dar pero bueno el caso es que hizo un video donde decía 15 15 días para proponerle matrimonio ella le iba a poner le iba a proponer matrimonio a él y yo de que madre santa 10 días 5 días un día 20 20 horas 24 voy a decir pues es un día 18 así se fue como en conteo faltan 15 minutos para proponerle matrimonio y el vato le dijo que no que no en el en la siguiente escena ella salía llorando diciendo que le que el vato no le aceptó que le dijo que a lo mejor más adelante y yo así de que porque están con este tipo de hombres no ok no 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 el vato debería estar igual de loco que tú por querer hacerte su esposa y que sea tu esposo idiota pero bueno y la tipa y sigue ahí sigue con él todo el mundo lo arrastró todo el mundo le dijo que era una pendeja todo el mundo le dijo no mames desperdiciaste todos tus 20 en un vato que no quiere lo mismo que tú y ahí sigue la babosa y claro por supuesto de que ay no es que él no es malo él un día va a querer casarse y pues por mientras aquí estamos viviendo juntos y le lavo le plancho le uy no no babosa idiota pero yo quería aventarle con esto pero bueno el caso es que cárcel no sean así de pendejas ok esto se me hizo muy esto ya lo he visto pasar en distintos vídeos donde la gente hace cosas muy indebidas en fiestas oigan muy nacas ok esto era una de esas mesas como con chuchulucos ya y esta señora casi se lleva la puta mesa y ya lo he visto en otras cosas también como por ejemplo los centros de mesa yo yo sé que existe esta cura de que las tías y demás siempre se quieren llevar el centro de mesa si hay tías viéndome ok si hay señoras de cierta edad señoras ya no es como antes la gran mayoría de las veces los centros de mesa son rentados no hagan esa nacada de querer llevarse el puto centro de mesa ok y así nomás lo voy a decir lo más seguro es que su casa lo último que necesite sea otra pinche chingadera ahí que esté agarrando polvo pero bueno el caso es que esta señora se quiso llevar todo ay me están distraído las nalgas de la muchacha con todo respeto todo miren todo se está llevando los botes de las salsas ay no oigan no no estos no no estoy soportando cárcel cárcel para ella por naca casi se lleva la pinche mesa ok ahora vamos con el video que sigue en este el contexto es que el hombre llega del trabajo y ella le quita los zapatos ella tiene mucho de este tipo de videos donde él llega ni la saluda ni nada él no más se tira y ella se inca a quitarle las botas a su marido ok ahora a mí se me hizo muy patético todo este asunto o sea vamos a ver vamos a verlo a lo mejor a algunos se le hace bien a mí se me hizo horrendo pero bueno llega el vato ni la voltea a ver ni nada y ahí está la chula sin una pata agachándose tirándose en el piso para quitarle los zapatos y es ay Dios mío los calcetines oigan los calcetines están todos perjudidos le ha de doler así eso las patas y ya o sea ella atendiendo a su hombre oigan ella es abnegada llámenle al temashi a sus temashitos para que estén con una mujer como esta y todavía le da la mochila y ahí va a la otra ¿qué cree que vamos a decir? ay mira que bien que abnegada todo le da la comida te puedo pasar que ni se lavó las manos el pinche vato y si ve como trae las patas ay no oigan no puedo yo con este nivel de arrastración con este nivel de humillación esto tiene que ser un kink tiene que ser un kink le junta los zapatos al hombre al hombre que no está mocho tiene todas sus extremidades ok cárcel para ella cárcel para ella por no tener dignidad no no a mí me vale verga oigan yo entiendo eso de quitarle las botas por ejemplo a tu papá que tantos de nosotros no hicimos eso cuando estábamos chamacos cuando estábamos chamacas infantes niños y demás que ahí vamos a quererle quitar las botas a nuestros papás y a veces ahí traían tan atorada la pinche bota por la pata hinchada yo creo que salíamos volando jajaja jijiji esas son memorias vamos a decir bonitas de la infancia de ah le quitaste las botas a tu papá ok eso es punto y aparte aquí lo que yo veo es a una mujer sin una pata no tiene una pata ok y aún así está arrastrándose como loca la pendeja y ojo entiendo que esto a lo mejor se escucha capacitista pero aunque tuviera las dos patas esto se me hace demasiado a mí no me gusta todo ese rollo de ah sí yo porque trabajo voy a sentarme y me tienes que tratar como rey xingas a tu madre llegas y te quitas esos pinches zapatos asquerosos allá afuera y esos pinches calcetines también y los remojas porque dan asco tus patas ok ve y pon tu mochila donde debe de ir y te vas y te sientas al pinche comedor a comer o tú sírvete y ponte en el sofá pero eso de ah sí me hinco ahí con el pinche muñón muñón que traigo en el suelo para quitarle los zapatos al inútil este y luego todavía traerle comida y ni se lavó las manos el koshi de seguro ay no oigan tiene más videos esta mujer así yo entiendo que lo hace bueno quiero pensar que lo hace como por rage bait para que pendejas como yo están súper enojadas pero yo desgraciadamente he visto esto en la vida real o sea no de específicamente que una mujer sin una pata se denigre de esta manera no pero sí he visto el hecho de que en matrimonios a los hombres los tratan como reyesitos nomás porque van y trabajan que sorry pero es lo básico cualquier pinche adulto funcional tiene que trabajar no es algo que aplaudir odio cuando la gente hace eso de que ay será un hijo de puta que no sirve para pero es muy trabajador todo mundo es bien trabajador todo mundo tiene que trabajar en esta pinche economía oigan no chinguen pero bueno ok entonces cárcel cárcel para ella porque no pueden batallar con todo escojan sus batallas a esta mujer le hace falta una pata pero también neuronas y además dignidad a mí no me gusta este tipo de videos porque romantiza las discapacidades ok romantiza también la vida de pareja y todo eso a mí me caga todo este rollo de ay es que mira como sufro como precious al ser esposa mira lo abnegada que soy mira lo mucho que me sacrifico mira me hinco en mi muñón para quitarle las botas apestosas a mi esposo asco ok no chula levántate mucho la verga ni siquiera tienes un buen puto prostético ahí andas batallando con las pinches muletas esas ahora entiendo que a algunas personas esto les incomoda ok les incomoda señalar algo así porque porque le quieren entrar al el shalganismo de que ay no es que mírala ella puede con todo no debería de estar batallando con todo esta mujer ya no tiene una pinche pata porque la están haciendo batallar más y esto no es tenerle lástima ok yo odio cuando la gente dice ese tipo de cosas cuando tienes algún pedo así físico de que ay no es que ellos pueden con todo a ver que baile el zapateado la puta a ver si puede no puede ok no puede entonces no sé me cago mucho la madre esto creo que podría hacer todo un video echándole de la madre a esta pendeja por pendeja ok y el otro ay no eso de nuevo eso creo que ya lo dije de aplaudirle tanto a un hombre porque sea trabajador y por eso lo tienes que tratar como rey puta todos somos trabajadores y trabajadoras en este pinche mundo macabro ok todo el mundo tiene que partirse de la madre porque la pinche economía está de la verga y ahora todo cuesta muchísimo entonces no cárcel y de nuevo ella pues ya chingó a su madre pero ustedes no batallen con todo escojan sus pinches batallas ok el mundo es muy macabro no hay necesidad de andar batallando de más gracias sigamos aquí ahora con este que sigue esto es algo para mí ok para yo satisfacer mi odio mi odio espantoso y gutural que le tengo a este tipo de videos odio los pasteles hiper realistas no toda la mayoría porque los aborrezco me siento engañada me siento asqueada no sé por qué para mí los pasteles deberían de parecer pasteles y además me gusta mucho la moda de los pasteles de antes que eran como muy holanudos y floripondios y así voy a poner imágenes de lo que estoy hablando ok el caso es que a mí no me gustan los pasteles minimalistas me cagan prefiero que traigan mucho guere guere así y luego cuando mi nana por el lado de mi papá que hacía pasteles y que les ponía como un chinguero de frutas en almíbar arriba ay fabuloso me gusta me gusta que el pastel parezca pastel el caso es que tengo mucho problema con estos videos donde te ponen es real o es quequi o sea pastel por ejemplo este es una coliflor ¿verdad? no la parte ni es pastel no sé por qué me da asco oigan lo odio eso es un chile o es pastel sabrá la verga es un cake pop a lo mejor ah pues es chile ah son espárragos o es pastel chinguen a su madre si es un pastel oigan ay no va a ser pastel ah no es espárragos no sé lo odio ven lo odio me confunde cárcel cárcel para toda esta gente ok lo aborrezco y de nuevo yo entiendo que cada quien va a hacer lo que se le estuvo sin nada gana pero si hay gente pastelera viéndome que regrese la moda esa de los pasteles solanudos muy bonitos así que con frutita con florecitas y pendejada y media se ven fabulosos yay ahora este pendejo yo creo que va que vuela para ser la morra de la pata mochada vean esto ah que es esto oigan esto lo he visto vivo y a todo color y lo odio lo odio ok para empezar los jeep wranglers todos sabemos que no son un carro seguro pero la neta nadie compra una wrangler pensando uy quiero seguridad no la compras porque es un juguete gigante ojo yo estaba enamorada de estos carros como desde los 15 años hasta hace unos 4 por ahí que me subí no como 5 me subí a uno para calarlo si de que ay a ver si me gusta lo odié lo odié me dolió la espalda horrible el carro super espantoso y la neta si no vas a andar en todo terreno así de cuatrera lo único que vas a hacer es esto andar en las pinches calles lisitas y con el steering wheel del volante así lo odio pero bueno el caso es que aquí son muy famosos estos carros y además no sé por qué les quitan las puertas y ahí andan con una pata de fuera como idiotas como estúpidos como inutas van a quedar con una sola pata como las pinches lámparas esas de una sola pata las han visto pero bueno el caso es que cárcel para esta pinche gente ridícula ahí se mochan las patas y luego andan haciendo un gofadme que porque no les alcanza para la prótesis no gracias este está medio traumático este vato nomás así lo voy a decir decidió masticar los implantes de seno de su abuela veamos y es es en ASMR así que sorry esos son los implantes de la chichi de su abuela dice que su abuela se los tuvo que quitar porque tuvo esa enfermedad que le da a algunas personas por los implantes por el silicón y todo eso que eso es súper real y cuidado con eso dice que su abuela se los regaló lo cual no es cierto y empieza a masticarlos para esta persona quiero cárcel real no sé como de qué manera lo podría mandar a la cárcel de manera real pero quiero que al menos lo envíen a una prisión de esas psiquiátricas con todos los demás locos que les falta 20 para el peso que las luces están prendidas pero no hay nadie en casa esto es demasiado oigan esto es perturbador mi modo oigan si yo lo vi y estoy perturbada ahora lo ven ustedes no ya no puedo seguir los sonidos están muy asquerosos no ok cárcel para él mi mamá recién llegué ok vean esto ok ok entonces asco cárcel para él ahora aquí con el siguiente quiero hacer una crítica pero no es una crítica de cárcel no es una crítica condescendiente ni mala nomás les quiero dar unos consejos de limpieza para la gente que va llegando de nuestros países donde no usamos alfombras a este país donde si rentas la gran mayoría de las veces las casas van a tener alfombras hasta si compras porque cuando nosotros compramos esta casa había alfombras en las recámaras y en el pasillo y yo así de que no thank you no thank you ok pero bueno mi mamá recién llegada de México la señora está tirando agua enjabonada en la alfombra ok vamos con el siguiente la señora decidió lavar todo a mano ok y luego así fue como quedó espérense déjenme lo cuadro bien aquí ahí está así fue como ya quedó cuando le pasó la máquina que quedó muy bien verdad así por encima se ve súper bien bueno ok ahora voy a criticar ese método de limpieza pero de nuevo no es algo no la voy a mandar a cárcel no me dio cringe no es de como cizaña ni malicia ni nada de eso no estoy siendo condescendiente tampoco esto es nomás para la gente que va llegando aquí a Estados Unidos y quiere limpiar sus casas de la misma manera que limpiaban sus casas en sus países no chamacos para empezar los materiales de esta casa son de estas casas de acá son sumamente distintos a lo que normalmente se usa en Latinoamérica en Latinoamérica que estamos acostumbrados ladrillo bloque cemento azulejo y demás ok todo eso por ejemplo un piso de cemento lo puedes lavar machine con un verguero de agua y tallar y lo que tú quieras porque porque no es algo sumamente poroso si está sellado o no si no está sellado pues si es poroso si tienes vitro piso si tienes azulejo la misma tú puedes lavar con agua a gusto ok pero en el caso de las alfombras acá en Estados Unidos no se van a hacer daño lo único que van a hacer es crear mo y el mo desgraciadamente tiene muchas muchos efectos bien perjudiciales para la salud y luego son de esos efectos donde a veces ni sabes por qué estás enferma no te das cuenta que tienes un verguero de mo en tu casa y los doctores no te hallan entonces aguas con andar remojando todo esto de acá ok primero que nada ¿qué hizo mal la señora? todo 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 andar echando agua así nomás lo único que va a hacer es mojar absolutamente todas las capas que están por debajo de la alfombra la alfombra no está puesta nomás así si lo de encima es una alfombra pero abajo de eso va a haber una esponja una esponja que dependiendo de cuando la hayan puesto qué tanto uso tuvo y demás o va a estar gruesa o va a estar delgada pero sigue siendo una esponja ok lo que sea que pongas arriba de eso cae hacia esa parte por ejemplo la gente que abusa mucho de esos ¿cómo se llaman? de esos como polvos para aspirar cuando años después quitan alfombra todo el pinche polvo está abajo porque se fue todo hasta la esponja ok ahora además de eso aquí voy a hacer una suposición lo más seguro es que ese departamento sea un departamento de los más comunes de aquí de Estados Unidos ¿qué quiere decir eso? que los pisos van a ser como plafones de madera ¿sí? debajo de esa capa de alfombra y luego esa capa de esponja va a haber nomás como un plafón de madera ah pues la señora al hacer eso de echarle chorros de agua está mojando la alfombra la esponja y la madera y aunque por así por fuera se aspire perdón eso no más va a jalar lo que esté por encimita no le va a quitar la humedad a la madera entonces tengan cuidado ya saben ustedes los que llevan tiempo conmigo cuando agarramos esta casa pues esta casa era un desmadre tuvimos que renovarla de pe a pa y una cosa que me fijé es que la señora era tan cochi que dejaba que sus perritos hicieran aquí adentro ok de los cuartos y los cuartos tenían alfombra y porque le estoy echando específicamente el pedo a ella porque su esposo estaba totalmente incapacitado así entonces ella era la que supuestamente se encargaba de todo había unas manchas de miados oigan que cuando quitamos todo algunas de esas manchas eran tan grandes y estaban como tan profundas así que llegaron al plafón a la madera a la pinche madera y fue un pedo arreglar eso oigan un pedototote ok pero pues se tuvo que arreglar a huevo porque todo olía horrible aquí no ahorita ya todo bien todo huele fabuloso pero a lo que voy es que no hagan eso o sea no pueden remojar estas casas ok también he visto estos videos de super mega limpieza supuestamente donde las casas tienen piso de madera no me refiero al plafón ya me refiero a la madera así pedacito por pedacito y les echan un berguero de agua y yo así de que ay no puta o hasta con piso de ese como vinílico y la chingada le echan cubetas de agua y yo de que chula tus paredes son de tabla roca en cuanto llegue esa agua así al soclo que es de madera y luego a la tabla roca todo se te va a remojar también he visto gente lavando estas paredes de tabla roca con así de que agarran el trapeador todo remojado y lo pasan por las paredes y de nuevo yo de que güey esto es tabla roca vas a enmohecer absolutamente todo entonces sé que es como una intención pero no pueden limpiar estas casas como limpiarían las casas de sus países son materiales distintos hay que encontrar que es lo correcto para las casas en las cuales están ahorita entonces aguas con las alfombras en general yo les voy a recomendar no tener alfombras las alfombras dan muchísimos problemas pero bueno ahora vámonos con este loco este güey anda haciendo unas cirugías que yo digo no gracias ok vean a esta chula en la primera foto preciosa perfecta una pinche belleza que tú dices wow esta morra es modelo ok y luego le bajó de una manera horrorosa la frente cero necesidad había de esto ojo yo sé que si hay gente que tiene muchísima frente ok que parecen así como esas pinturas de antes donde había reyes y reinas que la frente les llegaba hasta acá pero en este caso pues no es y aún así le hizo la operación vean esa madre si acaso ella necesitaba Rogaine así de que como se llama esa madre no me acuerdo que se ponen así de que para que te crezca el pelito si acaso necesitaba eso pero no le deformó la pinche cara con bajarle la frente ay no cuidado con esto cárcel para estos güeyes no estoy soportando ahora la que sigue esta mujer que incómoda es ok la Mariana Echeverría la Marranator 3000 la que cocinaba con mocos y babas madre santa ok para los que no conozcan esta mujer que bueno que no la conocen ella salió no sé de dónde pero se hizo infame en la casa de los famosos por ser culera listo salió de ahí y la gente le dejó de poner atención porque lo único que hacía era enojarse y justificarse y decir que nosotros ahora la audiencia la estábamos bulleando bla 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 el pedo es que esto último que hizo se me hizo de tan mal gusto ella estaba en un hotel y pues ya ven pues el hotel se comparte pared y lo que ustedes quieran y comenzó a escuchar a una pareja teniendo relaciones cogiendo ok estás en un hotel lógicamente vas a escuchar cosas en un hotel eres una mujer adulta de casi 50 años tranquilízate o sea que nunca has escuchado algo así X deja que la gente eche pata gusto en un hotel no pasa nada hazles el paro súbele el volumen a la música satánica y a la tele lo que tú quieras pero que fue lo que hizo ella hacer un video riéndose como tontita como si no fuera una mujer hecha y derecha de casi 5 décadas súper inmadura no se los puedo pasar lógicamente porque se escuchan los sonidos de la pobre pareja esa que fue grabada y ella está riéndose nomás como tontita como si nunca jamás hubiera escuchado algo así y como si no como si no tuviera barrio la mujer que no se supone que esta es una mujer famosa que viaja que sabe de mundo o sea estás en hoteles de repente te va a tocar escuchar algo así X si me explico pero no ella decidió subir esta ridiculez y poner esto hoy me desperté y esto es lo que escuchaba en mi cuarto del hotel mejor me bajé a desayunar y por supuesto lo subió y no sé o sea se me hace se me hace muy vulgar esto se me hace muy ordinario muy simple muy de mal gusto muy naca ella muy muy naca o sea no entiendo por qué armó todo este pedote y tengo entendido que quitó el video porque la gente le empezó a decir de que no será esto una como no estarás violentando la ley olimpia ten cuidado aguas y tengo entendido que lo bajó pero pues no sé o sea naca naca.com.mx entonces cárcel cárcel para la Mariana la Mariana Echeverría naca naquísima ordinaria ay Dios mío nomás no puedo ahora ahora este perrito que sigue no lo voy a mandar a la cárcel porque me da miedo ok este perro yo digo que come almas veámoslo imagínate que estés en Sephora y volteas y está esta madre viéndote de esa manera tan intensa otra vez porque me da miedo vean oigan si come almas este cabrón en la tarde dice ama tengo hambre ok invita a alguien a la casa para comerme su alma ve esa madre siento que me está viendo por dentro siento que conoce mis pecados no lo voy a mandar a la cárcel ni me da cringe porque me da miedo ok listo ahora esta historia es otra de nieve de limón ok este señor bien lindo rescató una palomita y ahora la paloma y él son súper amigos y yo necesito una historia de esto necesito que la hagan caricatura necesito que Pixar se ponga las pilas yo no sé le voy a contar la historia de Chón cuando lo rescaté muy pequeño se cayó del nido y me lo traje al área de mi taller ahí yo lo empecé a curar lo empecé a a revisar qué nidas tenía él tenía su pico quebrado se lo pegué y gracias a Dios de la que su pico se restauró alimentaba cuatro a cinco veces al día es una bella adulta pues ya no somos inseparables él ya no se separa de mí en las mañanas se viene conmigo y en la tarde me lo llevo a la casa y él ya pues es alguien de la familia ya para mí porque padezco yo ansiedad y él me ha ayudado bastante a superar esa enfermedad también es una terapia bien grande el animalito si tú vas a un psicólogo es lo que le tienes que decir al psicólogo él te escuche y ya de cuenta yo se lo platico a él oye Chon tú no eres un pichón tú eres un águila fuerte un águila que no va a de nadie te va a poner de tener Chon es motivación que le ha de cuenta yo lo mismo hablo con él porque hay veces mucho se me hace que el Chon también le ha de decir cuando está ahí viendo los carros de que hey le falta aceite a esta madre ponle más ay no me encanta esa ansiedad a veces uno quiere que lo comprenda quiere que lo escuche es una enfermedad que uno tiene y necesita a veces comprensión de su familia de su pareja de sus hijos y a veces no la tiene y a veces lo encuentran en un animalito un animalito que es el que sueltas todo lo que tú traes y a veces uno se siente muy bien se siente relajado se siente que ya sacó todo lo que está adentro y lo aventó afuera platicándoselo a alguien y siento que sí me escucha él porque a veces estoy platicando y se me viene al hombro o me pica la oreja ahí está ahí vamos a veces yo he intentado decirle Chon tienes que irte Chon tienes que irte Chon tienes que tener tu pareja tienes que irte buscar tu pareja tener tus hijos y a veces le hablo en el vídeo del carro para que se vaya y no él no quiere irse no señor el Chon ya está con usted en las buenas y en las malas ok me encantó esta historia se me hizo bien pinche hermosa fíjense que las palomas son muy buenas mascotas las palomas tienen una historia muy triste ok algo así pasó con las palomas donde eran igual como de salvajes que los demás pajaritos así de que no los podías agarrar ni nada de eso pero durante una guerra sorry no me acuerdo cuál domesticaron a un chingo de palomas y los pusieron a trabajar el pedo de eso es que los domesticaron tanto que ahora por eso las palomas no migran se quedan en las ciudades y les llaman las ratas con alas que porque comen basura no saben hacer nidos están bien güeyes los humanos no les tienen que ayudar y demás es por eso porque como humanos los domesticamos y luego los abandonamos cuando literalmente pueden ser muy buenas mascotas sin ningún pedo ok y pues si lógicamente nunca debimos de haber domesticado a este pobre animal para luego abandonarlo sería el equivalente a abandonar a todos los perros una vez que los domesticamos o abandonar a todos los gatos una vez domesticados si me explicó pero bueno el caso es que le deseo lo mejor a este señor que lindo no cualquiera rehabilita a un animal y pues que chingonería les deseo lo mejor al señor y al Sean muy bien ellos ok ok ahora vámonos con el último video esta mujer está destruyendo narices perfectas vamos a verlo están viendo la nariz preciosa vean lo que le hizo esa muchacha se está quejando ok ay no oiga no no entiendo como alguien agarra una nariz tan bella como esta una pinche nariz aguileña aquilina no toda la menor idea de como chingados decirle estas narices pero bonitas así con el gancho que dice para mí esas narices dicen exactamente de dónde vienen tus antepasados de dónde tú desciendes o asciendes no estoy muy segura cómo se dice pero para mí esas narices me cuentan una historia y la destruyó la cirujana para hacerle esa pinche nariz de como que vives en la villa de quién ok como que es liliputiense i don't like it no 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 entiendo yo a lo mejor es porque yo tengo nariz de bolita y literalmente apenas tengo fosas nasales pero no entiendo el gusto por esas narices que dan así hacia arriba y que están respingadas y que se te ven las fosas nasales cuando estás así de frente si no sé si lo estoy explicando pero así como para arriba no lo entiendo no lo capto deberían de quitarle la licencia a esta mujer vean esta madre ay la nariz oigan la nariz no no muchacha te vamos a ver los mocos vas a venir a lenguas de distancia y te vamos a ver los mocos desde allá ok ok entonces yo requiero cárcel para ella cárcel y requiero que le quiten la licencia porque no puede ser que esté tasajeando cuerpos a este grado de nuevo yo no tengo problema con la cirugía plástica pero no sean güeyes si se van a hacer algo asegúrense que no se están haciendo algo ok asegúrense que en realidad es cirugía plástica lo que necesitan y no es terapia porque imagínense que se cambien algo solo para darse cuenta que la felicidad fue momentánea y que en realidad lo que necesitaban era trabajar en ustedes mismos por dentro y no cambiar algo por fuera eso es lo primero lo otro asegúrense que lo que quieren cambiar no es una inseguridad momentánea o por la edad ok a lo mejor a ustedes de chamacos no les gustaba su nariz pero ahorita ya de adultos aman su nariz porque es la misma nariz que su papá y su mamá porque es la nariz que dice de donde descienden o ascienden no sé cómo se diga etcétera etcétera entonces tengan cuidado con todo eso si yo me hubiera permitido modificarme el cuerpo la cara no nunca tuve problema con mi cara pero sí con mi cuerpo cuando estaba chamaca me hubiera hecho cosas de las que ahorita me arrepentiría espantosamente porque ahorita me encanta este pedo largo y rectangular ok kilométrico pero yo odiaba todo esto cuando estaba chamaca entonces aguas ok aguas háganse cambios de manera sana si se los van a hacer si vayan con los mejores cirujanos asegúrense de tener dinero por si algo sale mal o cuando algo salga mal porque pues si a veces las cosas salen mal y pues no más vayan con los mejores así que tú digas esta persona ve la visión que yo tengo para mí y no me quiere imponer su propia visión ok y pues maldita sea necesito que aprecien más las pinches narices de gancho aguileñas aquilinas preciosas ok maldita sea pero es como la gente esa que se está cambiando el color de ojos pero no hice video no hice nada de eso porque digo pues al final esto es algo que ellos están decidiendo si yo considero que se ven como la chacala poseídos o como las cosas esas del frío en game of thrones no me acuerdo como se llamaban esas madres así se ven ok pero pues si están haciendo una una están haciendo algo sumamente peligroso para su salud pero al final de cuentas son adultos que van por su propio pie que chingados voy a hacer si me explico por eso no he hecho video de eso a lo mejor si encuentro una forma de llegarle al tema lo hago pero ay no quisiera que la gente apreciara los pinches ojos negros o cafés hermosos que tienen quisiera que apreciaran esas pinches narices hermosas aguileñas no sé no sé se me hace triste ver que están borrando todo eso solo para que la gente se vea como copy paste pero pues al final son adultos y cada quien hace lo que se ve de su chingada ok entonces eso fue todo por hoy díganme ustedes a quien mandarían a la cárcel real para quien fue el peor el que más les dio cringe yo todo me dio cringe desde la aquí soy berrinche hasta el que estaba masticando las shishis de su abuela y la morra del perro supuestamente la perrita pero supuestamente vegetariana no puedo yo no puedo entonces eso fue todo por hoy muchísimas gracias por ver este video y nos vemos bye ya sabes cuando termino el video porque en cuanto hago esta cosa ahí vienes ayo santo todavía no te puede conocer la gente estás muy chiquito ya que estás más grande ya ayo santo pedazo de caga hermoso pendejo baboso chinga tu madre te amo santo yes ok